Optimo, ya, dale a grabar y vamos a ver, ok, recojan que, ja, llegó la patora Yo no quiero ser como el que de la visión se desenfocó, mi meta no es ser como Berk y Jess que ya sea como yo No entiendes la autoridad con la que testifico, pero lo hago porque todo cuanto yo canto lo aplico Muchos me dijeron que para ganar los corazones, debería ser menos rude en mis canciones Y sé todo cuanto yo sentí cuando aprendí ahora, dócil como Esther y a veces fiera como Débora Hay que volar, me ha dolido porque uno es humano, gente que desprecia el llamado porque es urbano He perdonado un par de hermanos que al parecer sectorizan mi llamado solo porque soy mujer Hay que ver, en todas las entrevistas me preguntan si por ser mujer hacer rap no es algo que se complica Limitaciones se ponen, solo quien gusta, la primera en mi generación entociendo a una chica Ahora hacer el bien pa' algunas es oprobio, le dicen que el mal es algo inevitable y obvio Pa' ti que a los 15 te insisten que tengas novio, tienes alguien que te acuerda que el sexo es pa'l matrimonio A las chicas de hoy dime quién les explica que para llamar la atención no hay que usar faldita Y que el feminismo te crea un enemigo que no existe para que tu enemigo real ve a tu hogar dividirse ¿Quién les dirá que tienen el mismo valor? Hombre y mujer pero cada quien con su rol No me verán forzar pa' como un hombre ser porque yo no soy un hombre mami, soy una mujer Desde entonces no me paro, dioses me amparo, el daño de otros lo reparo, critican y no le paro El señor pensó que necesitaba un ensil, le dije si quieres alguien que cante verdad deme aquí Por eso he visto muchos que se van y vienen, pues depender de sus propias fuerzas prefieren O porque al final los panes es lo que quieren, si a todo le di en las naciones, las naciones a quien tienen Esto me ha contado mucho más de lo que te imaginás, YouTube reporta lo vio, ¿quién te cuenta las lágrimas? Pasando por pruebas, por dolores, por quebrantos, que eso lo sabemos yo y el Espíritu Santo Dispuesta a pagar el precio, siempre lo he estado, no pidas exaltación si no quieres ser humillado No estarás en una posición que él no te ponga, y menos si no sabes lo que es honra Al pueblo cristiano le pregunto qué nos pasa, se la damos tanto al otro y pa' cuando pa' el de la casa Mientras yo he frutado con otro, yo he frutado con Willy, porque yo aprendí a rapear escuchando a Natania Phillip ¿Quién diría Kirby K, alguien que tanto admiro? Hoy por hoy sería uno de mis mejores amigos Si algo he aprendido a lo largo de este trayecto, es que por la confianza nunca pierdas el respeto No hay nada que envidiarle al mundo así de sencillo, yo aprendí la calle andando colar en el capotillo Siendo real, aunque eso contra mí conspire, pa' lo tiempo en el que Bless Juan aún no era Ariel Ramírez Que Yuliza me llamó, cuando en depresión me vio, que yo me quise quitar y la discípula dijo no Cuando pienso en esto hasta la visión se me empaña, gracias a todos mis hermanos que hoy me hicieron Lizzie Así que, chicas a servir a Dios no jueguen, porque verás que los testimonios me llueven De mujeres que murieron a su yo y que ceden, no pa' hacer lo que ellos hacen, sino hacer lo que no pueden Mira, que el mundo te plantea la mentira de que no eres suficiente, que a ti Dios ya no te mira Solo buscando acusarte por tu pasado, el pecado te es perdonado, Jesús la piedra no tira Gracias por ver el video